Música Merichel Ojer, Juan Castellanos, Oscar Izquierdo, Franklin Díaz Sumados a nuestros médicos, enfermeras, personal y población Cuatro especialistas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Convocados a servir en el Hospital Cristo de las Américas en Sucre, Bolivia Invitados a evangelizar sanando Ella nace de la Orden de San Juan de Dios Yo trabajo en un hospital de la Orden de San Juan de Dios Ellos contactaron conmigo, con mi servicio, el servicio de traumatología Y nos comentaron si podíamos colaborar con la Orden aquí en Bolivia Y nosotros el servicio de traumatología En concreto el doctor Izquierdo que está aquí detrás Y yo dijimos que estaríamos encantados de colaborar La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se encuentra en todo el mundo Y nosotros como tenemos el mismo carisma Que es asistir al enfermo y descubrir en el enfermo a nuestro Dios Es importante que nosotros remarquemos que entre centros hermanos En este caso con Barcelona, España y Sucre, Bolivia Donde se encuentran obras de los hermanos de San Juan de Dios Hemos estrechado nuestros lazos de amistad en un hermanamiento Que tiene el objetivo principal llegar al enfermo Pero al enfermo más vulnerable y más necesitado Así se armó el gran equipo de la misión conjunta Con nuestros colegas del Par Sanitari San Juan de Déu de Barcelona Hermanamiento entre nuestros hospitales volvía a generar acciones concretas Los convocaron en Barcelona Sin dudar respondieron que venían Coordinaron durante tres meses con los especialistas de nuestro hospital Viajaron cerca de 10.000 kilómetros para llegar Los cuatro nos trajeron sabiduría, experiencias, tecnología Pero fundamentalmente nos transmitieron su calor humano, su caridad y su fe Con ese espíritu que nos recorrió a todos y nos contagió de ganas de servir Llevamos adelante una exitosa misión conjunta El viaje no se detuvo Llegamos hasta Padilla Un municipio pequeño ubicado a cinco horas de la ciudad de Sucre viajando por carretera Antes se habían seleccionado pacientes en Yotala, Tarabuco, Llamparaes Poblaciones de Chukisaca, uno de los departamentos con menores niveles de desarrollo en Bolivia Se realizaron intervenciones quirúrgicas todos los días Hemos hecho un promedio de unas cuatro cirugías al día aproximadamente, Melvin Y algunas de ellas complejas como dos piloplastias En urología y en traumatología se realizaron 19 cirugías urológicas y 7 cirugías traumatológicas O sea, en total de 26 cirugías También un niño con una cistolitotomía, que tampoco es una patología frecuente Y que afortunadamente, ¿no? Hemos salido victoriosos Ya venimos desde hace más de tres meses organizando esto Siempre en contacto con los doctores Presentando a cada paciente a ver si es que es apto para la cirugía o no Presentando cada caso Con la orientación de los doctores Para saber que si haría falta algún estudio complementario más y todo eso Y bueno, ahora de todos los pacientes que han sido beneficiados Realmente feliz porque todas las cirugías, gracias a Dios Gracias a los doctores también, han sido un éxito Hicimos consulta Solo en Padilla atendimos más de un centenar de personas Vivimos momentos de reflexión y oración Se consolidó un proceso de coordinación constante Que fue desde la selección de los pacientes hasta los controles postoperatorios Los resultados fueron alentadores y nos alegraron Y cuando estos días de intensa labor finalizaron Coincidimos en que fue una experiencia enriquecedora para todos En Sucre o en Barcelona Estamos para seguir sirviendo al prójimo A través de nuestro trabajo en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Creo que estamos convencidos de la experiencia que hemos vivido Con la doctora Ojer, con el doctor Díaz, con el doctor Castellanos, con el doctor Izquierdo Y todo el equipo que tiene el hospital Creo que estamos convencidos de que tenemos que fortalecer ese lazo de amistad Que nos une entre el Parque Sanitario San Juan de Dios de Barcelona Y el Hospital Cristo de las Américas aquí en Sucre, Bolivia Les dijimos hasta luego a nuestros colegas y hermanos de Barcelona Les deseamos lo mejor en su servicio El agradecimiento estaba en nuestra gente En quienes recibieron ayuda Les decían gracias también con sus miradas Sus silencios y sus oraciones Gracias por su infinito amor hacia el prójimo Gracias por venir Por enseñar y compartir Gracias por las ganas que mostraron de volver Bueno, las sensaciones es gratificante para uno mismo Simplemente por el hecho de ver lo que los pacientes nos demuestran Y pues es una sensación de mucha satisfacción Tengo más que agradecer yo de la atención que estoy recibiendo Que no de lo que yo estoy dando Porque la verdad es que toda la gente de aquí, de Sucre y de los alrededores Nos están tratando muy bien Estoy muy contento de haber venido Pues ya nos estamos encontrando pacientes que requieren tratamiento quirúrgico Y ya estamos pensando en hacer nuevas omisiones para el año que viene Sabíamos que tendríamos ciertas dificultades Con el material disponible para realizar la misión Pero ya habíamos hecho una previsión de ello Y afortunadamente pues todo ha salido bien, gracias a Dios El personal de aquí nos ha recibido muy bien Y nos ha ayudado un montón Por ejemplo yo que venía como única anestesióloga para dos equipos He tenido mucha ayuda Han venido anestesiólogos también de aquí a ayudarme Y la verdad es que muy bien Nuestras obras son obras de Dios Y como obras de Dios necesitamos seguir trabajando en nuestras misiones médicas Con mucha esperanza, con mucha alegría y con mucha entrega No quedan palabras, simplemente que se quede en el recuerdo Que hay que seguir viviendo una apasionante aventura de la hospitalidad Nos esperamos a la próxima gestión Y ya no sean cuatro, sean 20 Y así nos esperamos aquí en el hospital Y vamos a seguir ayudando mucho Muchas felicidades, muchos saludos de parte de la familia de los planquistas de las Américas A la familia del Parque Sanitario de allá Muchísimas gracias Misión conjunta Hospital Cristo de las Américas Par Sanitario San Joan de Déu Hospital Cristo de las Américas